El programa superior en Business Intelligence y Controlling lo hemos diseñado fundamentalmente en torno a tres propósitos. El primero sería que todos los participantes van a poder acceder a las herramientas y a las técnicas de Controlling más actuales, van a tener un conocimiento de cómo las tecnologías de información les pueden ayudar en filtrar y en proporcionarles la información que les va a ayudar en la toma de decisiones. Y además vamos a profundizar en los KPIs más importantes, de más utilidad o más eficaces. Vamos a partir de poner encima de la mesa cuáles son las herramientas básicas tanto de Controlling como de Business Intelligence. Por otro lado, en una segunda fase nos vamos a apoyar en casos prácticos, en el método del caso, para trasladar cómo funcionan en la práctica estas herramientas. Y en una tercera fase lo que vamos a hacer ya es implantarlas en realidad. Está creciendo la demanda de Controllers. Es un perfil de un profesional por una gran visión de lo que es el conjunto de la empresa, pero además tiene que tener un criterio muy independiente para ir priorizando lo más importante. Entonces es una figura muy apreciada, un profesional muy demandado. Nos hemos dado cuenta de esta necesidad y el programa pretende justamente cubrir este tipo de perfil. Por tanto, va dirigido a Controllers, pero también va dirigido a cualquier profesional en el ámbito de la empresa que tiene que tomar decisiones, para lo cual precisa de una información y de unas técnicas de análisis y de decisión.